Solo buena música Acabez Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Papá Inmensidad Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo De mi silencio Venía encantando a reyes con los tan bellos Yo estaba triste Y suspirando Que nadie se quede afuera Ellos gritaban Pero no pude Pues tú no estabas Quiero que me comprendan Yo les decía A mis hermanos Que preguntaban De pronto te padeciste sin esperando Entre la gente Entre la gente Quiero bailar contigo Como tú me dijiste Y yo contento Y yo contento Y yo contento Y yo contento Ven y ven Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacer feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero hacer feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo 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 Yo quiero hacerte feliz Yo quiero bailar contigo 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 Yo quiero bailar contigo